Buenos días, oigan pues aquí ando miren con una coleta de estas locas y nos toca limpieza muchachas, nos toca limpieza de todo ni modo, la casa está sucia, puerca y pues ni modo, tenemos que hacerlo y aquí ando con mi playerita bien vieja póngase la playera vieja para limpiar, tenemos que limpiar chica, hoy es lunes y voy a dejar esta casa puerca y sucia, bien bonita, bien limpia, rechinando de limpio así que muchachas acompáñenme a ver cómo está la casa de sucia puerca y no se vayan a asustar pues así empezamos muchachas, miren aquí está la puerta, la sala pues la verdad no está muy así, ay que asco, no pero si hay que sacudirla, porque miren aquí hay algunas migajitas quién sabe de qué, ese fue el adulco, si no lo conociera y miren muchacha, ah bueno, había quitado pero aquí dejo mi esposo esto, esta agüita y bueno, así está, no está muy sucia la sala pero hay que barrerla y trapearla y así y pues ya ves que la ve ropa, aquí me voy a acomodar, voy a organizar todo esto ay no, ya saben que pecamos el dominguito, la pizza que se comió mi hija, mi esposo, yo no yo no comí pizza, nadie comí comida china chica, pero no se trata de esto el video entonces miren, esa fue la ropa, ahorita la voy a recoger y mi hija va a lavar su ropa hace frío pero está un poquito el sol y eso está ay porca estufa, miren ahí está mi platito de la comida china esto, esta pared chica no sé por qué siempre se mancha así feo ahorita le voy a poner clor y le vamos a dar duro y miren, por aquí si hay un poco de trastes sucios acá voy a organizar algo y bueno, vamos para arriba chicas puerco sucio no está muy sucio, la verdad no está muy sucio pero si hay que darle su lavadita miren, está guapo el baño lo pintamos y todo bueno, así el baño el cuarto de mi hija ha quitó su... porque va a lavar todo de la... de su cama y pues la verdad también no está muy desordenado y por acá muchacha, aquí tengo mi ropa ay no, que asco la ropa pero también la vamos a lavar y miren, asco y asquerosa habitación ay, pero bueno, ni modo le vamos a dar su buena limpiada su buena limpiada sí muchacha, tengo todo desorganizado vamos a pintar muchacha y vamos a poner el cuartito bien bonito pero ya después, después así que empecemos con la limpieza ya bajamos la ropa muchacha ahora nos toca acá limpieza pues vamos chicas a colocar este líquido que fue el líquido que le enseñé la otra vez no me acuerdo cómo se llama pero mientras que limpio allá arriba voy a limpiar allá arriba primero le vamos a poner para que afloje todo esa grasa vamos a poner para que la va a lavar los trastes dice me va a ayudar porque ya entra temprano a la escuela y pues no importa con los trastes está muy bien seguimos pues ahí en ese botecito de yogur chica ya sabe el tradicional vamos a poner un poquito de poy pero miren chica ya le eché la cubetita para trapear y ya me quedó me queda esto que pues ya se lo vamos a echar todo no, 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 no valí cheto y le vamos a poner cloro yo uso cualquier cloro muchachos en verdad no tengo un cloro en particular para limpiar ay no para mí cualquier cloro es lo mismo y miren así ya tengo por aquí la escoba y a darle duro al baño hoj hoj que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, es mentira, no está muy sucio. De dos días lo que se acumula, muchacha. Ay, Dios. No le vamos a agarrar aquí a la pared. Bien, seguimos limpiando, muchacha. Este botecito que aquí metemos, miren. Hilo dental para la bocota, para los dientes. No le he hecho jabón, así con el cloro agarra súper bien. Va muy bien, la verdad. Ya, chicas. Recuerden que no hay que gastar mucha agüita. Aquí le voy a dar una restreigada porque se mancha cuando se lava uno los dientes. Está muy chiquito este espacio, muchacha. Pero bueno, es lo que hay. Aquí ya le falta de resistol, miren. Falta que le pongan silicón. Pero no se cae porque abajo hay unos fierritos. Por acá también. Miren, miren, ahora no sé quién puso esto aquí así. Muchacha, este, esta, ¿cómo se llama? Repisita. Mini repisa. La agarramos en el bricho. Está bien bonita. Está bonita. Bueno, vamos a poner aquí. Esa macetita. Aquí vamos a poner. Están bien chiquititas, muchachos, porque la repisita. Miren. Miren. Ay, no. Era bueno. Porque para qué queríamos una repisa súper grande si el espacio está muy chico. Esto lo ponemos aquí. No sé, creo que la piña aquí. Pues así. Vamos a darle también su pilladita. No le eche mucha agua, muchachos, porque después de pegar o no sé. Eso no le eche así muchísima agua. Ahorita con un trapito lo vamos a limpiar bien. Vamos a lavar. Miren, tiene, tiene polvo. Y el bolvo, porque no lo usamos. Esto lo compré en el Temu, chica. Pues si les interesa, miren. Vayan, está bien bonito. Aquí en el Temu. Lo compré en el Temu. Me costó como 80 pesos. Sí, no recuerdo muy bien. Y está muy práctico. Me gusta ir. Aquí puedes agarrar tu agua. Tu agüita. Para enjuagar tu boca. Y pues, está muy bien. Pues aquí pone mi hija su esto que dice que yo le agarro y no lo compro. Y tenemos. Este es el único que me echa mi carita, chicas. Ya voy a empezar mi rutina, van a ver. Vamos a lavar aquí, chicas. Voy a, le voy a echar cloro. Y con la esponjita esa le voy a restregar todo esto. Porque si está un puerco. Y con la esponjita. Por eso, hay un puerco. H수가 a la esponjita esa le rewardante. O vamos a la esponjita. Y con la esponjita. Y con la esponjita. No hay una esponjita. Y también hay un puerco. Y con la esponjita. ¿Por qué está esto así? Les voy a platicar, porque se había quebrado o roto lo que sea esta manguera chica, miren, esta manguera y nosotros no estábamos aquí en casita, nos habíamos ido a la casa de la mamá de mi esposo. Y no había agua muchachas, ya tenía como cuatro días que no había agua, entonces vino el agua chicas y vino con todo el poder del mundo, con una presión bien fuerte y rompió la manguera que les dije, explotó la manguera, literal, explotó la manguera. Y el agua todo muchacha, el agua de aquí salió así, pero así con toda una potencia. Y miren chicas, por eso aquí quedó así, miren, esa pared. Lo despintó todo con la presión del agua y pues obvio que el agua todo aquí y nosotros nos fuimos por un día. Entonces, ¿quién sabe en qué momento pasó ese? No sé en qué momento muchacha, o sea, pues no sé, no sabemos si fue en la noche o cuando nos fuimos a buen ratito, no sé porque esa vez creo que era un sábado. Como a las 7, 8 creo que nos fuimos de la noche y ya regresamos el domingo como a las 12 del día. Entonces, chicas, sí, se quedó, imagínense cuánta agua, ¿no? Si hubieran visto todo abajo, escurrió, escurrió, escurrió el agua por las escaleras, todo, todo, todo. Y este, los vecinos fueron que nos hicieron el favor, le cerraron a la llave de paso de acá enfrente, de adelante. Y este, y fue así que se paró el agua, muchachos. Si no, se iba a des, bueno, a desgastar la casa. Nada, mentira. Bueno, no, pero un chingo de agua se desperdició. Pero por ni modo no estábamos aquí en casita. Pues voy a seguir, muchacha, mira, ahora me toca esta. Voy a seguir. Muchacha, hice una pausa. Eh, porque miren. Ay, mi hija me hizo el té verde. Ay, no, chicas. Sí está feito, la verdad. Pero, pues ni modo. Para bajar la pancita y la papada. Miren, al té verde este que me preparó mi hija. Se le echa nopal. Un nopal. Una rebanada de piña. Una rebanada de apio. Un pedazo de apio. Y también un pedacito de pepino. Y también se le puede echar un jugo de un limón. Eso es lo que tomamos toda la mañana. Bueno, no todas las mañanas. Un día sí, un día no. Pero, chicas, no se lo recomiendo. Pero, pues, es bueno, ¿no? Es bueno. Entonces, pa' delante. Les recomiendo que piquen todo lo que les dije y lo guarden en el congelador. Y ya todas las mañanas, pues, sacan un pedacito y se hacen su rico y delicioso licuado. Y es un poquito, un poquito menos el sabor que tiene, la verdad. En modo, muchachas. Y él me manda a andar comiendo mucho. Y él me manda a andar comiendo mucho. Y él me manda a andar comiendo mucho. Hice una pausa, muchachas, para venir a lavar. Mi hija lavó ropa y quedó esta agüita y para reciclar agua. Entonces, este, vamos a echar aquí unas sábanas. Y mi rutina de lavado, muchachas, fácil, rápido, veloz, la verdad. Nada más uso el ariel, le echo ariel. Le recomiendo mucho el ariel, la verdad. A mí me gusta cómo lava la ropa. Yo siempre le pongo una tapita. Miren, así. Bueno, un poquito más, ahorita le voy a pegar. Un poquito más porque son las colchas y todo, muchachas. Ahí. Y ya, chicas. Ese es mi rutina de lavado para mí. Ariel, se lo recomiendo. ¿Para qué compra más? Este es bueno. Miren, chicas, voy a lavar mi almohada. Que la verdad, ya tenía tiempo que no la lavaba. Pero, va a quedar blanca, va a ver, muchacha. Va a quedar bien, va a quedar bien y almohada. No, chicas, no soy puerca. Es que la neta que... Bueno, sí soy puerca, sucia, asquerosa. Y voy a echar también esta. Ay, creo que esta no porque ya es mucho. Vamos a pararle, muchachos, mejor ahorita. ¿Será que le eché mucho? No, no creo. ¿Saben qué? Sí, le voy a sacar esta. Porque sí, ya exageré. Aquí le vamos a poner. Ahora, miren, aquí mi esposo pone sus monedas. Luego le voy a chismear de eso. Muchachos, ya casi terminamos de aquí, del asqueroso cuarto. Aquí tengo un despapallo. Siempre acomodo, organizo, tiro, pero no, se amontona. Y miren. Ay, muchachos. Todo esto es muy bien. Me van a acompañar a organizar este cajón. Mmm, sucio. Pues sí, muchachos, vamos a organizar. Miren, este es algodón. En esto se sirve. Este también. Eso es un puro cable, chicas. Igual lo voy a dejar aquí porque... Este es una carterita, un monedero. Voy a ver si lo tiro o lo guardo. Estas son cositas que traen... Que trae ahí, este... Ahí las tengo guardaditas. Este ni lo usamos. Creo que va a la basura. Ni lo usamos, pero en un futuro quizás sí. Mejor lo guardamos. Creo que esta ya la voy a tirar, chicas. Ya se ve así opaca, o sea... ¡Ay, adiós! Me gustaba. Y bueno, se queda. ¡Jol! Es viejo, pero ahí está. También yo creo que ya la voy a tirar. Este es un como... ¿Cómo se le llama? Este es de mi esposo. Es para su carro. Es seguro, creo. Ajá. Es para ponerle como el arma o seguro, no sé. Algo así al carro. Acá tengo... Esta, esta. Me gusta esta funda. Esta sí la voy a dejar. Ni las uso, pero aquí las tengo. Creo que las voy a regalar. A ver aquí, porque la verdad yo ni me las pongo. Y son varias que tengo, pero ya algunas según me las puse un ratito. Y luego ahí. Arrumbé. No sé por dónde ando. Estas son donitas. También me las dejo. Aquí están nada más de okis. Yo creo que ya esta ya la voy a tirar. La basura. Yo creo que aquí también voy a tirar varias cositas. Aquí tenía yo el cabello bien cortito. Negro. Estas pilas ya ni sirven. Según yo iba a comprar un, este... Para cargar las pilas. Ahí en Temu hay unos chicas. No sé si sirva. La verdad quiero comprarlo. Por eso estaba guardando estas pilas. Pero no sé cuándo mejor las voy a tirar. Además aquí están haciendo el desmadre en el cajoncito. Esto a la basura. Ay no. Esto lo voy a guardar. Voy a guardar. Esto lo voy a tirar también. Esto no sé mi esposo. Pero igual a la basura. A ver si no me regaña. Pestañas que ni las ocupo. Estos son unos lentes de mi esposo. Están nuevos. Tienen dos. Tiene dos pares. Uno lo ocupa para el trabajo. Y este para salir. Pero ni se lo pone también para salir. Esto chicas no sé para qué sea. Pero también lo voy a guardar. Más lente. Miren muchacha. Ay no. No lo quiere tirar mi esposo. Díganle que lo tire. Se lo voy a dejar porque si no se va a enojar si se los tiran. Esta pila en la basura. Esto también en la basura. Miren chicas. Que les dije. Y pues si chicas. Deja y organizo todo esto del papaya. 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 ¡Suscríbete al canal! aún seguimos chicas ya terminé allá arriba esta ropa esta ropa está limpia y allá arriba quedó súper bonito y hermoso entonces acá la estoy lavando ropa muchachos voy a recoger todo muchachas pues vamos a lavar ya la estufa acuérdense que le puse de este desde un chica ya tiene más de dos horas de solita chica ya mi hija ya se fue a la escuela creo que la una tengo una entrega pero la verdad que cuando a mí me gusta yo me pongo a limpiar a hacer todo el desmadre no me gusta salir chica no me gusta salir ay pero tengo que salir ni modo el trabajo y tengo que mi esposo al rato va a venir y va a poner la tubería ya que está rota ahí está rota y todo eso todo eso chicas no sirve todo aquí está sucio está feo muchachos todavía fuga de agua pero poco a poco vamos a empezar a dejar todo esto bello y hermoso no sé si chicas lo importante es esto lo va a cambiar mi esposo todo esto y este también está la basura la basura porque ya no sirve y si acompáñame en este largo 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 vídeo chica miren ya voy a echar los pantalones de mi esposo del trabajo y miren cómo está es este muchacha está sucio de aquí y vamos a ver cómo queda yo le he hecho cuando es así le he hecho dos tapas o dos botecitos no sé como ustedes les quieran llamar de ariel y miren ay asqueroso y sucio pero va a quedar hermoso van a ver chicas que les dije me acaba de mandar un mensaje la señora que si le podía yo entregar ay no ni modo muchachas así voy a ir ni modo voy a ir aquí asimilar hasta un poquito si está cerca de la cosa miren voy a entregar esto chicas ni modo ni modo a ver si le grabo un poquito para que no digan que es mentira ajá ochenta ¿verdad? sientas sí corre corre es que estaba yo limpiando estoy limpiando lo bueno que me hice caminar muy lejos así lo bueno gracias ya regresé de entregada de uh pero bueno miren ya saqué todo lo que había ahí voy a limpiar todo eso nada más voy a organizar lo que las cosas que van a van a ir acá porque ya les dije mi esposo va a ocupar aquí para poner para quitar todo esto y poner una nueva que compró eh ¿cómo va mi lavado? miren ¿se acuerda del pantalón asqueroso? ya saqué algunos pantalones a secar ya puse unos pantalones a secar ¿se acuerdan de este que les había yo mostrado que estaba todo hecho un asco? pues miren chicas ¿cómo quedó? es este acuérdense que es de esta etiqueta y de acá quedó así ¿se acuerdan cómo estaba? si limpia bien ese ase muchachas la verdad se lo recomiendo muchachas ya terminé miren ay dios son las 3 de la tarde chicas pero ya está bien ese ventilador no sirve creo que ya le voy a decir a mi esposo que hay para afuera a tirarlo y así quedó miren muchacha igual no tenía yo mucho reguero pero en verdad que desde la 9 de la mañana hasta ahorita quedó la casita aquí está miren chicas ahí organito más y pues así chicas miren así muchachas miren mi comedor ya quedó bien limpio la estufa asquerosa ya está bien guapa miren así quedó pues acá casi no organizé nada más quité algunas cositas porque ya estaba bien estas cosas todo esto es lo que voy a organizar acá va dorada cobre dorada algo así y me puse a pintar esta mesita esto chicas cómo quedó ahí ya organicé también ahí organizado luego le voy a echar una pintadita ahí muchacha le voy a decir a mi esposo que me compre una pintura de aceite para pintar todo eso que se vea bien bonito ahorita lo voy a limpiar ahorita lo voy a lavar muy bien y bueno ahí quedó bien guapa y nos vamos para el cuarto de mi hija así está yo no le toco sus cosas ella sí lo deja y así se queda muchachas y el baño hermoso miren lave el tapete lave el tapete ya quedó así bien limpio acá igual no ha estado muy sucio y asqueroso bueno pasemos a mi recámara chicas ah se me olvidaba decirle se acuerdan cómo estaba aquí pues así quedó aquí he hecho mi ropa sucia miren muchachas se acuerdan que me senté ahí se acuerdan pues así quedó le di su buena tallada y quedó súper bien de este lado también miren se quitó la pintura muchacha pero pues le quité toda la mugre quedó muy bien y aquí es donde dejamos la ropa así quedó ay este bote no miren entonces entramos al cuarto guapo qué haces aquí miren qué haces aquí ay duco ay está descansando te vamos a bañar mañana mañana lo vamos a bañar pues por aquí se acuerdan aquí como tenía yo el despapalle así quedó chicas lo único que me faltó fue la tele no la limpie pero así quedó ya bien organizado se acuerdan de mi almohada asquerosa pues ya se secó también miren quedó bien como estaba uff y esta es toda la ropa que ya metí ya está limpia la voy a doblar la voy a organizar y todo pero ahorita que me voy a bañar chicas y listo así quedó aquí la mesita de mi esposo ahí nada más le puse su sandalia porque viene del trabajo y rápido se pone su sandalia y aquí así luego le voy a mostrar bien aquí qué es lo que tengo y el cajón muchacha ya no pude hacer nada más por este cajoncito pero sí tiré bastantes cosas la verdad y así miren así quedó mi mesita le puse esa plantita ahí para que se vea bonita está chiquitita la plantita pero pues ya los arietes aquí la ponían chicas pero ya no ya no y lo voy a regalar quien lo quiere quien lo quiere y bueno así quedó muchacha bien ordenadito ya bien limpio ay que pasa que pasa chicas ya terminé ya estoy aquí ya casi me voy a meter a bañar ya así quedó toda la casita súper limpia y para las que son nuevas en el canal me llamo Mariana y pues la casa no no la ensuciamos muchachas yo limpio todos los lunes pero como esta limpieza súper extrema que hice yo sentí eso la verdad porque estoy muy cansada la hago allá porque la verdad somos tres personas aquí pues las que son nuevas somos aquí tres personas mi esposo mi hija y yo y Duco también Duco pues Duco también es parte de nosotros entonces somos cuatro personitas aquí en casita y pues la verdad tratamos de mantener este la casa limpia y si chicas ya casi voy a terminar de lavar ropa ahorita voy a comerme un cerealito de fibra y ya 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 a bañarme y listo porque vamos a comer atún ensalada de atún hoy algo así tranqui porque pues me puse a limpiar todo el día no no hay comida y pónganse a limpiar su casita muchacha pónganse a limpiar y hacer todo para que mañana pues mañana ya estemos ahí acostadotas ahí todo el día entonces sí chicas lo bueno que yo limpie hoy porque mañana creo que me voy a surtir mis ventas de mis globos porque ya no tengo algunos personajes que son los que más se venden y mañana a eso voy a ir ya voy a estar bien relajada y todo porque la casa ya está súper limpia así que las veo en otro videito más cuídense mucho muchachas cuídense mucho y que tengan un linda semana se me fue el avión bye